Bueno, hoy tenemos el honor de entrevistar en retornos a Claudio, director de la licenciatura en historia. Para empezar, quería consultar principalmente para aquellos que están interesados en anotarse la licenciatura o como también aquellos que están transitando sus primeros días en el plan de estudios. Quería si nos podía presentar a grandes rasgos de qué se trataba la licenciatura en historia. A grandes rasgos, bueno. ¿Qué pasó con... ¿Cómo se organizó esta carrera? Empecemos por ahí, sí. Hace cinco años, seis, el que era decano de la Escuela de Humanidades, que ahora es el rector de la universidad, Carlos Greco, me encomendó organizar la licenciatura en historia. Y lo primero que pensé era, bueno, no hay que redescubrir la rueda, porque hay muchas experiencias. Entonces, ¿cómo extraer y qué retomar de lo mejor que se hace en historia, en las facultades diferentes en el mundo, para organizar algo que corresponda con lo que tiene que ser una enseñanza en historia y al mismo tiempo tenga algún tipo de originalidad, pensando en las circunstancias nuestras? Cuando digo lo mejor en el mundo es porque, bueno, ustedes lo saben, los que ya tienen la... Estar en la carrera, yo me formé en el extranjero. Hice el grado y la maestría en la Universidad Estatal de Moscú y el doctorado en la Sorbona. Pasé cinco años en Oxford y en la Universidad de Londres. Entonces, tenía un panorama global de lo que es la organización de los estudios en historia. Y entonces, lo primero que pensé fue, tenemos que tener un equipo, no profesores individuales, no docentes que no se conocen entre ellos y que ninguno sabe lo que hace el otro. Quiero que los estudiantes sientan que en frente hay un equipo y que por lo tanto, por extensión, constituimos una comunidad. Entonces, ustedes no son un número, tienen nombre y apellido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos reuniones, después seguramente vamos a hablar de eso, cuando tenemos reuniones del equipo docente, podemos decir a veces los estudiantes, las estudiantes, refiriéndonos a un fenómeno global. Pero si estamos hablando de una materia, de temas especiales, de experiencias, no, decimos, no sé, Paulina, Sabrina, Felipe, Miguel, y todos los docentes que nos hemos tenido, Paulina, Sabrina, Miguel, etc., como estudiantes, sabemos de quién se está hablando. Entonces, porque lo importante, claro, uno puede decir, bueno, uno va a la facultad a aprender y los profesores vienen a transmitir, pero entre el aprendizaje y la transmisión hay un contacto humano que define en última instancia la posibilidad de asimilar el conocimiento erudito y de adoptar una posición ética, una posición ciudadana y también, diría, personal, psicológicamente, encontrarse cómodos en una situación de trabajo colectivo. Bueno, eso, digamos, que fue la preocupación inmediata con la cual fuimos, así se formó el equipo. ¿Cómo hacemos para mantener eso? Bueno, primero, como ustedes saben, y los que recién entran lo van a experimentar menos porque estamos en pandemia, pero lo primero que les decimos siempre es la puerta de la oficina de Historia está siempre abierta. Ustedes pueden venir en cualquier momento y siempre va a haber alguien para charlar con ustedes. Estamos a disposición de nuestro trabajo. Tienen los mails personales prácticamente de los profesores o de los grupos. Ahora, claro, en pandemia la puerta puede ser el Zoom, puede ser el video, puede ser los mails, pero tratemos de conservar este contacto. Por otra parte, ¿cómo funciona el equipo docente? Nosotros tenemos, en primer lugar, 10 seminarios anuales, un seminario por mes, el seminario Estudios Avanzados, a los cuales invitamos generalmente a los estudiantes ya de los últimos cursos, porque está libre, está abierto para que vengan. En cada sesión, uno de nosotros hace una exposición sobre los temas, sobre el tema, sobre un artículo, sobre un libro que está escribiendo, una investigación. Es decir, que todos nosotros sabemos sobre qué trabaja el otro. Y eso es fundamental, porque ahí se constituye una orientación colectiva. Y además nos podemos ayudar. Si yo un día no puedo ir a dar clase, por ejemplo, yo ya sé a quién puedo pedirle, porque sé lo que cada uno sabe. Ahora, ¿qué hay que decir lo que cada uno sabe? Globalmente hay dos formas de enseñar en la facultad. Una es, cada docente puede hablar de todo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vos sabés, yo, mi especialidad es historia rusa, historia de los conceptos. Suponete que tengo que dar una clase de historia romana. Y si la tengo que dar ahora ya en este momento, va a ser difícil, la tengo que guitarrear. Pero agarro dos libros, los leo y puedo dar la clase. Esa es una forma. Esa no es la forma en la que trabajamos en nuestra carrera. Cada uno enseña lo que sabe ya, lo que está investigando. Y cuando reemplazas a alguien al que reemplaza, lo sabe también. ¿Por qué? Porque es parte de su investigación. Cuando nosotros constituimos el equipo, nos encontramos con que la primera camada de estudiantes eran 80, que estaban en primer año, y nosotros éramos 30. Hoy somos 40. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, para que todo el mundo, entre nosotros, entre los docentes, sepa de qué se está hablando en la carrera, en vez de que la clase sea individual, vamos tres o cuatro, que estamos más o menos en el tema, participamos. ¿Te acordás que siempre éramos tres o cuatro para dar la materia? Sí, sí, sí. Hoy es más difícil, porque ya son como 400 y pico de estudiantes. Entonces, ya hay varias camadas. Y bueno, en general somos dos, por lo menos. O sea, dos presenciales, pero en realidad cada materia tiene un grupo de docentes atrás. Acá no hay, como en otras universidades, terrenos feudales, territorios. Que si yo soy el titular de tal cátedra y decido lo que se hace. No, 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 no. Nosotros vamos circulando. Yo he ido a historia rusa, pero mañana puedo dar metodología, pasado puedo dar historiografía. O sea, no voy a dar historia de Roma, porque sería no ético frente a los estudiantes. Entonces, lo que hay es un responsable, un coordinador por cada materia que organiza toda la parte logística, que edifice los horarios, etc. Y atrás hay tres o cuatro docentes. Ahora, ¿cómo se coordina este trabajo? Porque a mí muchas veces los estudiantes, sobre todo los que han venido a nuestra carrera, pero ya con uno o dos años en otras carreras, me dicen, y éramos un número donde estábamos, no éramos personas, no éramos personas, personas no nos conocían, no sentíamos que había un equipo enfrente. Bien, ¿cómo funcionamos? Aparte del seminario colectivo. Nosotros tenemos dos reuniones generales por cuatrimestre. Una reunión al principio, donde discutimos todo lo que se puede hacer, etc. Una reunión al final de balance, donde decimos, bueno, ¿qué es lo que funcionó? Y sobre todo, ¿qué es lo que mal funcionó o no funcionó? Porque además, esta es una carrera joven, tenemos mucho que aprender, aunque cada uno de nosotros tenga experiencia ya en otros lugares, pero este es un lugar particular, nuevo, donde tenemos nuevas ideas y nuevos objetivos. Entonces, ahí se discute. Todas las, en general, son tres o cuatro horas de reunión, donde tratamos de encontrar soluciones, es ir adelante cuando hay problemas, y siempre hay problemas, no te voy a engañar, siempre encontramos, claro, siempre esto no funcionó bien, esto, lo otro, había demasiado carga, había poca carga, había estudiante, bueno, entonces tratamos de, Pero además, suponete, nosotros tenemos tres materias, A, B, C, lo que quiero, lo que queremos. Cuando yo digo lo que quiero, es por lo que quería cuando empecé, ahora todos somos un equipo, lo que queremos es, que no haya un corte violento entre A, B y C, sino que los estudiantes que terminan la materia A, estén ya orientados hacia la materia B, y que los que hacen la materia B, ya vengan con un tránsito desde la materia A, y lo mismo con respecto a la materia C. Y es por eso también la importancia de seguir el programa de estudios. Claro, exactamente. Yo entiendo que a veces, por la situación particular, estudiantes que trabajan, que no pueden, entonces van eligiendo, este, recorridos diferentes. Cuando nosotros, acá hay dos puntos en lo que vos decís, y tenés toda la razón del mundo. Uno es que, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, la carga de bibliografía, de B, de C y de A, sea, más o menos regular, la misma? ¿Cómo hacemos para que los problemas académicos, históricos, de conocimiento, que se van a originar en B, puedan ser retomados en C? Es decir, es decir, hacemos reuniones parciales, suponete, nueve docentes, tres de la materia A, tres de la materia B, tres de la materia C. Los nueve se reúnen con alguien de la coordinación de la carrera, y discutimos, lo tomamos en bloque, esas tres materias. después, el cuatrimestre próximo, los de la materia C, se van a reunir con la materia D y E. Así progresamos. ¿Cuál es el principio de la carrera, de lo que vos decías de esta programación? Bueno, es difícil hacer historia contemporánea, si no existe historia moderna, y si no existe antes historia medieval o antigua, ¿no? Eso es la periodización de tipo europeo. Es difícil hacer historia contemporánea argentina, si lo sabes que hubo un golpe de estado en el 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante que los estudiantes traten de, seguir el curso. Bueno, eso es más o menos, para terminar con la idea de la organización, mira, el equipo tiene, bueno, tiene un director, pero tiene también dos instancias. Una es la coordinación, en la cual están la doctora Yugnowski, la doctora Caceli, o sea, Inés y Elisa para ustedes, porque, bueno, lo de doctor y doctora es para afuera, nosotros somos todos doctores, y entre nosotros los tratamos por los nombres. El 99% de las decisiones que tomamos se discute, es muy raro que yo tenga, en general es por urgencia que tome una decisión sola, si no las consulto y las trabajamos juntos. Después tenemos el comité, donde hay estudiantes que participan, hay dos estudiantes que participan, nos reunimos una vez cada tanto, regularmente, y tratamos de ver cuáles son, hay sobre todo los problemas que vienen a plantear los estudiantes. Sí, los dos delegados, digamos, elegidos por los estudiantes. Exactamente. Entonces, ¿qué queremos nosotros de esta carrera? Me preguntabas antes, en algún momento. ¿Qué tipo de profesional se intenta formar? Bueno, te voy a contestar un poquito al lado, al costado, me voy a ir de la pregunta, un poco, después volvemos. ¿De qué se trata la historia? De forma elemental. Estamos enfrentados con la labor humana, con lo que han hecho los seres humanos. Lo que han hecho los seres humanos está codificado, quiere decir, no es transparente. El que crea que la historia es transparente, y no, 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 porque cada uno de los otros, o yo, los demás, que hacemos cosas en la vida, tenemos miles de causas, miles de cálculos, atrás de cada gesto, cada palabra, ¿no? Y si no son cálculos, son circunstancias, que nos llevan a decir tal cosa, aunque no la hayamos pensado. Quiere decir que todo eso, es lo que hay que desentrañar. Entonces, necesitamos formar, profesionales con la vida, espíritu crítico que huyan de las cuestiones simples. Mira, cuando agarras, me cae un libro. ¿Cómo queremos que ustedes lean un libro? Abrís el libro y te fijás en el índice, y después vas a la introducción, y ves qué preguntas se hace el autor, y después vas a la conclusión, sin leer el libro, y ves y reencontrar las preguntas y las respuestas. Ahora, si vos te das cuenta que las preguntas son simples en la introducción, cerrá el libro, porque en la historia no hay preguntas simples. La historia es muy complicada para hacerle preguntas simples. Es como decirle, hago preguntas simples a lo que hace la gente. No, lo que cada uno de nosotros hace, si fuese simple, bueno, ya sabríamos lo que cada uno va a hacer en la vida. Pero resulta que un caso es conocer los resultados de una elección. Cuando uno va a votar, tiene 80.000 razones para votar, y hay mucha gente que llega al cuarto oscuro y no sabe todavía por quién va a votar. ¿Qué quiere decir eso? Y que tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces, cuando analizas eso, tenés que tener instrumentos para entrar en esa cabeza, para analizar lo que ha pasado. Entonces, en primer lugar, una posición ética, respetar a los seres humanos. No son simples. Somos complejos, y los del pasado también. Entonces, hay que tratarlos de igual a igual. Sin paternalismo, sin la altura, bueno, el pueblo era tonto, mira lo que hacía. No, 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 no. Los pueblos pueden equivocarse, sí, pero no son tontos. Siempre hay razones, siempre hay lógicas. ¿Querés ser historiador? Anda y desentraña esas lógicas. Anda y comprende esas lógicas. Explicalas. Porque entonces, y ahora venimos a tu pregunta, porque entonces vas a ser, no solamente un historiador, vas a ser un historiador ciudadano de nuestro tiempo. Vas a poder ayudar a que la humanidad hoy viva mejor y elija mejor. Las preguntas que le hacemos al pasado son las que surgen de nuestro presente. Por eso podemos renovar los estudios. O sea, a veces pasa que un historiador encuentra un tema sobre el cual nunca se escribió nada. Podés escribir. Pero muchas veces reescribimos lo que ya ha sido, lo que ya ha sido tratado. Investigamos de nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque han aparecido nuevos documentos, cierto. Pero sobre todo, porque tenemos nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas, ¿de dónde vienen? Bueno, del desarrollo científico actual y de nuestras preocupaciones sociales actuales. Hoy el historiador de la medicina no va a investigar la peste negra con las mismas preguntas que hace tres años. Porque aparecieron nuevos problemas que tenemos que ver si existían antes, cómo se solucionaron o no se solucionaron. Sí, exactamente. Es como haciendo preguntas desde nuestro presente, siempre teniendo en cuenta el contexto, ¿no? De lo que estamos, del momento, del periodo que estamos estudiando. Y no juzgándolo desde el presente, sino haciéndole nuevas preguntas. Perdóname. Sí. Y no juzgándolo desde el exterior. Y no juzgándolo desde el exterior porque vos, yo, cualquiera de nosotros, no estamos fuera de la historia. Estamos dentro de la historia. Exacto. Los temas que hemos elegido cada uno para investigar no cayeron del cielo, no aparecen porque hemos sido constituidos como sujetos pensantes dentro de un proceso histórico. Y ahí aparecen nuestras preocupaciones. Entonces, la historia nos está trabajando a nosotros atrás nuestro, sobre nuestras espaldas, sin que nos demos cuenta lo que tiene que hacer un historiador o una historiadora para estar en el lenguaje actual. es tomar conciencia de nuestra interioridad con respecto al proceso histórico. Porque si no somos prisioneros de ese proceso histórico, podemos pensarlo. No podemos ser solamente herederos. Tenemos que ser también innovadores, como ciudadanos, como políticos, como historiadores, como científicos. Pero la parte de innovación aparece en la medida en que la herencia puede ser pensada. Fíjate que muchas veces el problema de los políticos, aún de aquellos que quieren ir adelante y progresar es que no dialogan con su propia tradición. Entonces, la perpetúan a pesar de ellos. ¿Y cuál sería el objetivo de la formación, de la formación del estudiante, las problemáticas que están tratando ahora para el desarrollo de la carrera de licenciatura? Bueno, es muy amplio esto. ¿Cuáles son las preocupaciones? Yo creo que esto se nota mucho en las reuniones que tenemos. Muchas veces decimos, pensamos y después está ¿Qué es lo que me faltó cuando yo hice la carrera? Cuando fui estudiante. ¿Qué es lo mejor que yo recibí cuando era estudiante en la carrera? ¿Y qué fue lo que me resultó más útil después? Entonces, uno puede decir, bueno, queremos transmitir conocimientos, erudición. Sí, es decisivo, es importante. Si no sabes que hubo una revolución el 25 de mayo, pero no podemos saber todo. Nadie sabe todo. Además, nos podemos olvidar también. Entonces, lo principal es tener un GPS. ¿Qué es acá un GPS? Es saber a dónde tenemos que ir para enterarnos y poder responder a las preguntas. tener un panorama global para decir, bueno, para este tema o para este tipo de problemas yo tendría que ir hacia este lugar. Esta es una orientación general que nosotros tenemos que formar, un hábito. En segundo lugar, en la carrera, viste, vos lo sabés, la mayoría somos historiadores, pero hay también antropólogos, hay filósofos, hay sociólogos, hay politistas, hay lingüistas, porque la época de las facultades con disciplinas totalmente encasilladas y separadas se terminó, no funciona más eso en el conocimiento, en la formación. Y no podemos dejar que ustedes se den cuenta dentro de 15, 20 años que tendrían que tener una formación, que es lo que nos pasó a nosotros. Mi generación, nosotros nos dimos cuenta ya adultos, ya trabajando como historiadores, que nos faltaba una formación en otras disciplinas que la tuvimos que adquirir más tarde. Yo me pasé en un momento dos años de mi vida, corté con la historia y me puse a leer antropología, etnología y filosofía, porque si no, no podía avanzar. Pero esas cosas tendrían que haber, ese hábito tendría que haber nacido ya en la carrera. Entonces, porque imagínate que vas a un médico y le decís este, mire, tengo acá un problemita, y dice, ah, no, yo soy especialista del lado izquierdo de la nariz, no del lado derecho, vaya, no, no puede ser. Este, esa es la segunda preocupación. La tercera es que nosotros tenemos que brindarles un saber que les permita ir en varias direcciones. Algunos de ustedes van a ser docentes. de nuevo, como docentes que sean escuela primaria, secundaria o universitaria, tienen antes que nada saber de nuevo el GPS, cómo orientarse. Vas a enseñar historia en secundario, no sabes toda la historia que vas a tener que enseñar, pero tenés que tener elementos que te permitan moverte con comodidad en la literatura y llevarle a los chicos y a las chicas lo mejor del conocimiento. Es, perdón, tener un conocimiento general, ¿no? Uno es especialista en un tema en particular para los que vayan a ser licenciados y ejerzan como investigadores, tienen un área específica como todos los docentes que tenemos en la carrera, pero también tenemos un pantallazo general que nos lo da la carrera, ¿no? El pantallazo general y además el hábito de saber dónde ir, a qué temas, a qué bibliografía ir para resolver y para encontrar rápidamente lo que hay que saber. Eso es un porque sabemos que tenemos problemas en la educación secundaria en nuestro país. Nosotros percibimos las consecuencias cuando los estudiantes llegan al grado y a veces muestran problemas de simple, problemas de lectocomprensión. Por eso tenemos talleres de lectura obligatorios, de lectura de historia, de textos. Está el problema de la escritura, nos preocupa mucho. Sí, nos preocupa mucho. Estamos en un mundo de lo visual, del audio, donde se perdió mucho donde el espacio que ocupaba la escritura se redujo y tenemos muchos jóvenes que tienen que todavía en la universidad aprender a escribir. Pero eso se puede hacer, no es nada del otro mundo. Es más fácil eso que estudiar chino, hay que saberlo. entonces esa es otra preocupación, nos insistimos mucho. Y después está lo que decía recién, queremos sacar investigadores, queremos que de aquí salgan excelentes investigadores. Y acá hay dos momentos que quiero señalar. Uno es el académico pero en un sentido muy amplio. Quiero decir que alguien pueda elegir, saber, elegir un tema, ir a fondo y encontrarse con la alegría de decir estoy entendiendo, estoy comprendiendo lo que pasó. No solamente relatando el 13 de agosto, no. ¿Por qué lo que pasó el 13 de agosto no pudo ser en julio? Eso es comprender. ¿Por qué lo que pasó en el siglo 17 no podía haber pasado en el siglo 16? ¿Por qué la gente pensaba de otra forma? ¿Cuáles eran las condiciones que posibilitaban los acontecimientos? Porque fíjate, los acontecimientos nunca se repiten en forma idéntica. Lo que estamos diciendo ahora no podemos repetirlo dentro de una hora o mañana a la idéntica. Podemos decir lo mismo pero no en forma idéntica. quiere decir que hay estructuras atrás nuestro que sí se repiten lo que permite que mañana volvamos a decir lo mismo. Vos entendés el español, yo hablo en español, esa es una estructura lingüística que permite que mañana volvamos a hablar y se repita. Lo que decimos no va a ser idéntico. En lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre lo mismo y lo idéntico? En lo idéntico no cambia nada. En lo mismo, históricamente hay novedades, hay cambios. Eso es lo que tenemos que entender, el cambio, qué es lo que pasó. Y entusiasmar vos, si se puede, por lo colectivo, por lo que ha hecho la humanidad. Vos me pedías un chiste antes para el final, yo después te voy a contar una anécdota sobre lo colectivo, muy personal, pero es la que me decidió en la carrera. Y el otro momento, más allá de la comprensión, es un momento que yo diría político. Mirá, Micaela, ¿qué pasa si nosotros hacemos un congreso internacional acá sobre los mapuches? La historia de los mapuches. ¿Vamos vamos a tener especialistas chilenos? Claro. ¿Vamos a tener especialistas argentinos? También. ¿De otros países latinoamericanos? Algunos. ¿Estadounidenses? Un batallón. ¿Europeos? Un batallón. Ahora, se hace un congreso internacional sobre los pueblos originarios de Siberia o de América del Norte. ¿Cuántos norteamericanos va a haber? Un ejército. ¿Cuántos europeos? 70. ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos chilenos? Entonces, hay una división internacional del saber. ¿Por dónde pasa la frontera? Por aquellos países que tienen una posición dominante en el mundo y que forman a sus cuadros científicos con el objetivo de saber todo sobre todo el mundo? Y nos dicen a nosotros, ustedes los negros, sepan algo de ustedes mismos y poquito, cuanto menos mejor. No me estoy refiriendo a los colegas norteamericanos europeos que son excelentes personas, me estoy refiriendo a una estructura económica, política del poder mundial. y porque entonces nosotros estamos reducidos a la posición de subordinados. ¿Qué queremos en la carrera? nuestros investigadores puedan ir a un celular en inglés o en francés o en italiano o en alemán o en ruso y saber tanto o por lo menos suficientemente sobre los aborígenes chiroquí o los pueblos de Yakutia en Siberia como para poder decir algo interesante y que los escuchen en Rusia o en Estados Unidos. Eso es eso no es un objetivo elitista porque si nosotros le decimos elitista a eso estamos suponiendo que la mayoría de nuestros jóvenes no tienen derecho a saber y la mayoría de nuestros jóvenes tienen el mismo derecho a saber que cualquier otra juventud de cualquier otro país del mundo. ¿Sí? Entonces estamos en el conurbano estamos con estudiantes que vienen algunos de capital la mayoría del conurbano y no hay ninguna razón ningún elemento para impulsarnos a restringir la calidad de la transmisión y de la enseñanza que estamos dando. Por eso nosotros tenemos también cuando elegimos a los colegas que van entrando en el equipo también hay concursos etc. Pero son juegan en primera cada uno en su saber que se trate de Japón o de Estados Unidos o de Francia etc. Bueno esa es la otra preocupación y para eso les quiero decir algo aprovechen el grado para estudiar lenguas tienen cursos de lengua tienen varias lenguas porque si no ¿qué pasa con la bibliografía Micaela? Bueno hay editoriales universitarias que no son comerciales pero todavía están en pleno desarrollo las grandes editoriales ¿cuál es la política? ¿qué es lo que pesa hoy en la política de un editorial? poder mantenerse no cerrar o sea hay que vender libros entonces es una política comercial lo cual no te aseguro no te asegura que lo que se traduzcan sean los mejores libros se traduce sobre todo los que se van a vender los artículos no se traducen y muchas veces en general los avances son a través de artículos después el libro generaliza pero hay que leer los artículos en otras lenguas respondí a tu pregunta sí una de las cuestiones que me surgieron ahora en cuanto al perfil del egresado es también el lugar no solo de la investigación sino el de la divulgación ya que en el plan de estudios también tenemos una materia que se llama divulgación histórica y que es también una novedad dentro del plan de estudios y quería saber qué importancia tenía la divulgación gracias por recordarlo caela gracias si me había pasado sí porque por dos razones una porque nosotros no trabajamos para las élites sí la universidad significa gastos quién gasta para que la universidad exista el pueblo es el presupuesto es el pueblo el que nos paga a nosotros nuestros salarios a la universidad el funcionamiento y a ustedes la posibilidad de venir a estudiar tenemos que devolverle al pueblo algo ese algo es fundamentalmente saber tenemos que adaptar ese saber que tenemos a las formas en las formas necesarias para que llegue a la mayor cantidad de gente que no puede venir a la universidad ni tiene tiempo para etcétera etcétera a lo mejor no tiene tampoco formación para poder leer algún tipo de literatura especializada entonces tenemos que poder llevar ese conocimiento a la mayoría pero también hay un fenómeno que pocas veces es percibido mira para poder generalizar y divulgar hay que dominar muy bien la materia porque si no hablas difícil porque cuando uno habla difícil claro si hablamos entre colegas podemos usar palabras técnicas yo te puedo decir alienación del trabajo y vos sabés lo que quiere decir alienación del trabajo porque existe la facultad pero hay gente que no conoce esos términos entonces en cambio si uno sabe muy bien lo que es alienación del trabajo en vez de decir alienación del trabajo lo explica y termina diciendo bueno eso lo llamamos alienación cuando vos lees un artículo sobre economía en la prensa a veces no se entiende nada y no se entiende nada porque hablan con palabras técnicas o porque quieren que no entiendas nada eso también entonces eso exige de nosotros un gran trabajo no es fácil divulgar hay que dominar muy bien la materia para poder traducirla en términos accesibles a todos sin empobrecer el contenido sin simplificar en el sentido de tergiversar el contenido decir realmente lo que pensamos lo que creemos que sabemos o lo que creemos que es la verdad y decirlo y digo la verdad no porque nos creamos poseedores de la verdad sino porque tenemos un compromiso con la verdad que la alcancemos o no es otro problema pero tenemos la diferencia entre un novelista y un historiador es que el novelista puede inventar todo lo que quiera y no tiene ningún límite o tiene otro tipo de límites que no tienen que ver con la verdad nosotros si estamos limitados tenemos con el escritor algo en común saber escribir para poder transmitir si no sabes escribir si no sabes comunicar a lo mejor no es siempre la escritura pero bueno en historia general es la escritura pero digamos si no sabes elaborar para transmitir es difícil pero sobre todo tenemos ese compromiso con la verdad lo cual nos lleva a tener también un compromiso con la realidad y para ir cerrando esta entrevista quería consultarte si tenías alguna anécdota o algún dato interesante que quieras compartirnos sobre el proceso de la creación de la carrera o mismo ahora estos años que ya transcurrimos bueno mira yo debía tener 21 22 años estaba en el grado sin historia y participé en un seminario con estudiantes de otros países un seminario muy politizado estoy hablando de la segunda mitad de los 60 estábamos en los 68 bueno y muchos de los participantes hablaban decían cosas muy politizadas con las cuales yo estaba de acuerdo pero sonaban como consignas como afirmaciones como resultado de viste eran eran declaraciones que estaban como en el aire suponete la guerra de Vietnam es injusta etcétera otras cosas y de golpe apareció un chino un chico estaba haciendo el doctorado en economía no recuerdo ahora el nombre y habló de lo mismo pero habló con números habló con cifras habló con procesos habló de la economía mundial no en términos de el desequilibrio mundial está mal eso es lo que decían todos los otros él mostró y demostró cuál era el desequilibrio entonces ante mí aparecieron dos formas de decir las cosas una era mostrar decir el equilibrio entre los países está hay desequilibrio y la otra era decir hay tanto de exportación tanto de importación tanto de producción nacional lo que pasa cuando no hay producción nacional es la destrucción de tal porcentaje de bla bla me cambió la vida Micaela me mostró que había que demostrar eso fue un sábado domingo un seminario dos días te puedo asegurar que el lunes yo fui a la facultad con otra cabeza me cambió fue quizá venía preparándome para eso sin darme cuenta y fue la gota que colmó pero ese día me di cuenta que la historia me permitiría una densidad histórica o sea acumular o tomar en en tomar a cargo poner en la conciencia los sedimentos temporales los sedimentos de significado que producen resultados en la historia a ver viste que a veces hay terremotos ¿no? o sea la superficie tiembla ¿por qué tiembla? porque hay sedimentos geológicos que trabajan que se van moviendo que algunos se achican otros se agrandan pero no mueven no se mueven en la misma dirección y un día pum chocan y hay terremotos bueno los historiadores cuando hablamos de cosas actuales eso es lo que intuí ese día sin saberlo sin poder expresarlo como te lo digo ahora teníamos tenemos que conocer esos sedimentos algunos son tan antiguos que ya se perdieron y no y no no producen más efectos la mayoría sigue produciendo efectos y no nos damos cuenta hasta el momento en que hay terremoto entonces nosotros cuando analizamos un hecho histórico tenemos que tomar en cuenta para explicar esos sedimentos entonces cuando hablamos sobre el presente muchas veces los historiadores estamos mejor armados que los politistas o los sociólogos que no han tenido esa formación no porque sean sociólogos o politistas porque si son sociólogos y politistas que tienen buena formación también van a decir lo mismo lo que pasa es que nosotros tenemos que prestar especial atención porque el objeto nuestro siempre está en el pasado esos sedimentos son lo que yo llamaba antes lo que hace posible un acontecimiento por eso la historia ahora no me dejes terminar no puedo terminar sin saludarlos o sea mira lo que están haciendo ustedes nos llena de orgullo porque creo que es lo que lo que un docente es la mejor recompensa que puede tener un docente que haya que hayan estudiantes que se constituyan en comunidad activa que produzcan una publicación dedicada a los temas de la del área de la historia sabemos los docentes quienes son vos quienes son tus compañeros que están ahí en la en la redacción y lo que van a hacer nos enorgullece ver la vocación intelectual crítica que ustedes despliegan nos pone muy felices el espíritu colectivo porque además ustedes son jóvenes ¿quién cambia el mundo? el otro día hablábamos ¿te acordás de eso? la revolución francesa cambió el mundo a ver ¿quiénes fueron sus dirigentes máximos? Saint-Just ¿qué edad tenía Saint-Just en 1789? 22 años 22 años ¿qué edad tenía Babbeuf el inventor del comunismo moderno en el 89? 29 años ¿qué edad tenía no sé Barnaf 26 Robespierre el líder máximo 31 años Danton 30 o sea la revolución francesa que le cambió la faz al mundo fue dirigida por chicas y chicos que tenían entre 20 y 30 31 32 años bueno el porvenir lo tienen ustedes sigan así y estamos muy orgullosos muy felices y cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer muchísimas gracias por estas palabras finales son muchos años y es mucho esfuerzo o sea llevar adelante todas las materias y demás pero el grupo docente refleja todas tus palabras principalmente del inicio y está muy bueno todo esto que me contás y está buenísimo para aquellos que recién entran para que entiendan cuál es también el espíritu de la carrera y aquellos que se quieren anotar para que también vean lo que nos diferencia quizás que está buenísimo bueno muchísimas gracias por tu tiempo infinitas gracias y bueno invitamos a todos a que puedan observar todos los contenidos que vamos a ir subiendo en retornos chau chau Gracias por ver el video.